Va a tomar carrera para pegarle Gago, atención, atención que Boca busca el primero, la pide de primera de Burrito, se desmarca el Edema, el hombre nació en la falda, Córdoba, la pide el Catadilla, sensación de gol, somos Radio Fútbol Club resplendente, Boca cero, Belgrano de Córdoba cero, Gago con pierna diestra, con pierna zurda, Juan Sánchez Minho, 6.40, toma carrera, Gago aguantó para que venga el pase corto para Herbe, viene Herbe, está habilitado Sánchez Minho, gran golpe, cabeza, gol de Chiglotti, gol, 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 gol. Gol, de Boca, de Boca, de Boca, gol, gol, de Boca, Forlín, con golpe de cabeza, para estar derecho, jugada preparada, bien por Herbe, el pase al fondo del área, apareció para cabelleras al medio, donde mueren las palabras, Minho, perfecto Forlín, para estar derecho, quedó atornillado, Beldaño y Lolo, no llegó Pablo Heredia, Golazo de Boca, gran jugada, preparada, Forlín lo hizo, Boca, 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 uno, Belgrano de Córdoba cero. Y cómo funcionó el pizarrón, a la perfección, esto es el laburo de la semana, del que tantas veces se habla, y en este caso sirve para comprobar que no es chamullo. Una jugada muy bien preparada, por Gago, Pichi Herbez, que tiró el centro para la proyección de Sánchez Minho, que se había puesto en posición de remate para tirar el centro. Sin embargo, picó al vacío, cabeció, para que apareciera Forlín después en soledad, para empujar la pelota al fondo del arco. Gana Boca, uno a cero, en la primera llegada, la primera aproximación al arco de Belgrano, con 100% de efectividad. Rubén, si escucho, cuarto gol de Forlín en su carrera, 3 en el Español, primero con la camiseta de Boca. La viene a buscar el burrito, Martínez llega, Giglotti mano a mano, topetazo, y gana por arriba en las alturas, sabe el daño. La peina por arriba, sacando de primera a Herbez, y la perdió, se estorbe en el campo, gana con golpe de calza, Velázquez, le descargó para el picante, para que venga Rigoni, habilitado Rigoni, Rigoni mano a mano con Forlín, Rigoni, Rigoni para pegarle, Rigoni... Y gol, gol... De Belgrano de Córdoba, con pierna zurda, Rigoni, y el 24, un pase largo, profundo del picante Pereira, mano a mano con el Cata Díaz, y con la marcación de Juan Forlín, topetazo, le ganó en forma lícita a Juan Forlín, que se venía desvaneciendo del campo de juego, y con pierna zurda, al palo más lejano, al palo más lejano de Agustín Orión, sentencia, en el amanecer del segundo tiempo, Rigoni, un minuto quince, un minuto quince, empata Belgrano, empezó con todo el equipo de Sielinski, un minuto quince del segundo tiempo, Rigoni, gol, boca a boca uno, Belgrano de Córdoba uno... ¡Qué sacudón, ¿no? Porque no se esperaba tan rápida la respuesta de Belgrano, a ver qué pasa ahora... Hay falta contra Herbes, en la puerta del área, tarjeta amarilla para Beldaño, complete, comentarista... Decíamos que todavía no se habían acomodado en el arranque del complemento, cuando apareció este pelotazo cruzado para Rigoni, trastabilló Forlín, se cayó el hombre de boca, y apareció este chico para resolver con perfil zurdo, en este caso. Decíamos que es impredecible, muchas veces la lleva con la izquierda, y finalmente tira centro con la derecha. Bueno, en este caso le quedó para la pierna zurda, resolvió muy bien con un remate alto inalcanzable para Orión, y Belgrano que le pone puntos suspensivos a un partido que ganaba boca con comodidad. Restaurante y parrilla a la grilla, un lugar diferente para compartir en familia, cuenca y avenida San Martín, la esquina del sabor. Ya perdió grana con Velázquez, Velázquez robó la redonda, está mal boca ahora, sacó un lastigazo, Velázquez para el picante, buscaban penal, 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 penal para Belgrano, penal para Belgrano. Clarísimo, clarísimo, el agarrón de Zárate sobre el picante Pereira. Sí señor, lo agarró Zárate en diagonal, lo cruzó mal Zárate a la humanidad del picante Pereira, centro que había perdido grana por derecha, la hizo bien el centro con mucha rosca de Velázquez, y lo agarró en diagonal, caminando mal la cancha, Zárate al picante, penal para el pirata. Va a pegarle Luciano Lolo, sensación de gol, 19-40, 1 por 1, boca Belgrano, penal para Belgrano. Toma carrera Luciano Lolo, acomodó, le pegó, gol, 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 de Belgrano, de Belgrano de Córdoba, del pirata cordobés, convierte el penal en gol, Luciano Lolo al palo derecho, no pudo llegar Agustín Orión, que apenas la arrosó, Luciano Lolo convierte el gol de tiro libre, penal, Belgrano lo da vuelta a la mismísima bombonera, minuto 20, minuto 20 del segundo tiempo, Luciano Lolo de penal, boca 1, Belgrano de Córdoba 2. Esto es lo que tienen los equipos con oficio, sólidos, bien armados, habíamos dicho que Belgrano no le había encontrado la vuelta al juego en toda la etapa inicial, sin embargo en una ráfaga. En el arranque del complemento encontró el empate con el zurdazo de Rigoni, ahora este penal bien fabricado por el picante Pereira, pero en realidad la falta existió de Zárate, lo vio muy bien Delfino, estuvo atento el árbitro, y Lolo da vuelta al partido, transforma a Belgrano todo aquello que no había hecho en la etapa inicial, en esta segunda parte dando vuelta al partido y poniendo la situación 2 a 1. Segundo gol en el campeonato para el Nación Alejo Ledesma, provincia de Córdoba suma 5, en primera estudiante 6, Vélez, Olimpo, River, Rafaela y ahora Belgrano escoltas con 4. Saque de manos para el espiral, está a 2 del final, gana Belgrano 2 por 1 en la bombonera. Ascensores, sí, de más de 40 años al servicio del transporte vertical, reparación de ascensores, bombas de agua, llamando al 45, 46, 0, 1, 9, 4. Viene Márquez, viene Márquez para el tercero, Péguelé, Márquez, 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 Orión, Orión, el picante, Orión, el picante, el picante, el picante, el picante, el picante, ¡Gol! 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 De Belgrano, de Belgrano, del pirata cordobés, en el festejo hizo el monito, el picante, el picante, Pereira, bien por Márquez, doblegón esfuerzo de afuera hacia adentro en su área mayor, con la marcación de Grana, sacó el zapatazo con pierna derecha, dio rebote a Agustín Orión, la agarró la bocha, caminando el picante, Pereira, no llegó el catadías, un nuevo rebote, la bocha quedó botando y apareció el goleador, el olfato certero del goleador del picante, César Pereira, un golazo del picante, Pereira, liquida el pleito, tiempo, tiempo cumplido, Pereira, gol, Belgrano de Córdoba 3, Boca 1. Y aquí sí, sobre el final se acentúa esta teoría de un equipo que quiere ser y un equipo que ya es. Belgrano ya es un equipo sólido, hace rato ya señalado por algunos como candidato a ser campeón del fútbol argentino, contra un equipo que tiene muchas limitaciones como Boca, que había redondeado un buen primer tiempo, pero que en el segundo fue una sombra, después del empate de Rigoni, Boca nunca más pudo tomar el control del juego. Todo lo que sale mal a Bianchi, pregunto Giovanini. Y sí, seguimos, dale. Viene Fragapana, el centro pasado, llegó Riaño, el balón quedó botando, de primer piba a costa, golazo, goooooool. De Boca, Luciano, Luciano a costa, centro de Fragapana, el corazón del área, la peinó hacia atrás a Beldaño, la agarró de volea, Luciano a costa, minuto 46.30, Luciano a costa, a cortas diferencias, ahora Belgrano de Córdoba, 3, Boca, 2. Bueno, me parece que este resultado sí le queda mejor, era exagerado tal vez el 3 a 1 de Belgrano, con este gol del chico a costa que le pegó muy bien después del desborde de Fragapane, y Boca le pone puntos suspensivos ya en el descuento.